La historia de una chica que se adentra en un mundo lleno de espíritus y deidades, descubrirá que ella tendrá que salvar al mundo, sin embargo enfrentará un reto más grande, el enamorarse de una deidad, ¿aceptará él los sentimientos de ella? Este se resumen de Huyugi a Korean Odyssey El drama comienza con Jin Sung Mi, una niña que puede ver espíritus, debido a eso era rechazada por sus compañeros de escuela, ya que siempre peleaba con los espíritus que veía Un día Sung Mi se encuentra con Wohi Chul, un rey demonio, este le pide ayuda para conseguir un objeto que solo alguien que tiene la habilidad de ver espíritus puede encontrar Sung Mi acepta buscarlo subiendo la montaña, encuentra una casa dentro de esta, el objeto que buscaba, cuando ya se retiraba se topa con Sonogon, una deidad bastante poderosa, este se da cuenta de que Sung Mi puede verlo Así que también le pide ayuda para apagar unas velas y así poder liberarse, Sung Mi acepta haciendo un trato con él de que siempre que estuviera en peligro la protegería con tan solo decir su nombre Sung Mi acepta y Sung Mi lo libera, una vez liberado, Ogon le confiesa que no es una buena persona y solo le mintió para poder salir, borrando de la mente de Sung Mi su nombre para que nunca pudiera llamarlo Han pasado 25 años de ese encuentro, Sung Mi ahora es dueña de una agencia inmobiliaria, aunque sigue batallando con los espíritus que veía Mientras que Ogon todo ese tiempo se ha estado deshaciendo de espíritus malignos como castigo por haber salido de la casa hace años Y el señor Wu también se deshacía de espíritus malignos para ganar puntos y así convertirse en una deidad Aquí aparecen varios personajes quienes son la Secretaria Ma, el General Winter, Ada Sommer y Piquei Todo estaba normal hasta que Sung Ogon se entera que Samyang, un humano cuya sangre huele a flor de loto y da un poder inimaginable Había reencarnado y al confirmar que si existía tal poder decide buscarlo y obtenerlo para él solo Después de eso Ogon se encuentra por casualidad a Sung Mi, ella le reclama por haberla engañado y no haberla protegido como lo acordó Sin embargo ya no le importaba, pues aprendió a defenderse y a cuidarse sola Cuando Sung Mi regresa a su casa es atacada por un espíritu maligno, haciéndole un corte Al caer la sangre al suelo el olor se esparce por todos lados, llegando muchos espíritus con ella, incluyendo Ogon Pero este se sorprende al ver que Sung Mi era Samyang Después de deshacerse de los otros espíritus, Ogon trata de engañarla para que deshicieran el trato que habían hecho antes para así poder comérsela Pero Sung Mi no cae en la trampa aferrándose a vivir Después de ese encuentro, Sung Mi trata de recorrer el nombre de Ogon, mencionando nombres al azar sin resultado alguno Hasta que su asistente le dice que el señor Wu fue a buscarla recordando a Sung Mi quien era él Así que va a buscarlo pidiéndole ayuda para saber el nombre de Ogon Dado que no lo recordaba, el señor Wu le dice que no puede hacer nada, mientras el recuerdo que él le quitó no se lo regrese No importa cuántas veces lo escuche, siempre lo olvidará Sin embargo había una solución, el cual era ponerle un brazalete llamado Gyeongyang Go Este controlaba a la persona que lo tuviera puesto y quiera o no la tendría que proteger Ya que si no, él sentiría un gran dolor en su corazón Sung Mi logra darle el brazalete a Ogon, aunque este no se lo pone en ese momento Hasta que un día Sung Mi estaba en peligro, pues un espíritu maligno la había arrastrado a su mundo dentro de una fotografía Ogon va al mismo lugar a rescatarla, pero Sung Mi estaba en un trance Y para que reaccionara, Ogon se pone el brazalete, aunque este no se activa Sin embargo había otro problema, no podían salir de la foto, pues el señor Wu la estaba quemando Para que Ogon se quedara atrapado ahí, ya que el señor Wu no lo soportaba porque le hacía la vida imposible Estando aún en la foto, Sung Mi recuerda algo que vio en la tienda donde compraron el brazalete Siguiendo esa visión, Sung Mi logra activar el Gyeonggang Go Una vez activado, Ogon le devuelve el recuerdo de su nombre Y usando todo su poder, logra sacar a Sung Mi de la foto, aunque él no logra salir Estando fuera, Sung Mi busca la forma de hacer que Ogon regresara Ocurriéndosele ponerse en peligro, llamar a Ogon y así llegaría él a protegerla Sung Mi lo intenta, logrando que Ogon llegara con ella, pudiendo salvarlo Al mismo tiempo, Ogon salva a Sung Mi, haciendo que los espíritus malignos siguieran su sangre en forma de mariposa Sin embargo surge otro problema, pues el poder del Gyeonggang Go empieza a hacer efecto Haciendo que Ogon sintiera amor por Sung Mi Con eso no podría lastimarla y ella estaría a salvo Al interés de lo que hacía el Gyeonggang Go, Ogon busca la forma para tratar de convencer a Sung Mi de que le quite el brazalete Pero Sung Mi se niega a quitárselo, pues ella había hecho un trato con el señor Wu El cual era que ella junto con Ogon se desharían de espíritus malignos para que él se convirtiera en una deidad Y a cambio, el señor Wu le concedería el deseo a Sung Mi de ser una persona normal sin poder ver espíritus y sin ser Samyang Pero por qué tanta insistencia en convertirse en deidad Pues resulta que el señor Wu quería ser deidad para ayudar a su amada Quien anteriormente era una deidad, conocida como reina madre Ella tuvo un hijo con el señor Wu, pero el niño había nacido con poca energía vital por lo que moriría Y para salvarlo, la reina madre tomó las almas de niños humanos para su hijo Debido a eso, fue juzgada y condenada a morir trágicamente durante todas sus reencarnaciones Volviendo con Sung Mi, ella había encontrado a varios espíritus malignos que estaban causando problemas Como este, este, este y este otro, y así varios más, deshaciéndose de ellos junto con Ogon Aunque también habían varias peleas porque Ogon le reclamaba por haberle puesto el brazalete También le decía que no la amaba y que la quería lejos Sung Mi se enojaba al escuchar eso porque se estaba enamorando de él Alejándose para así no sentirse mal Pero luego los dos otra vez se volvían a reconciliar llevándose bien y siguiendo cazando espíritus Pasando buenos y malos momentos Hasta que un día Sung Mi encuentra una campana que según ella creía que le mostraría su verdadero amor Pero lo que en realidad hacía era que la campana sonaba cuando aparecía la persona que acabaría con la vida de Sung Mi Siendo esa persona Sung Ogon Pero al preguntarle al señor Wu si tal vez si puedan ser una pareja Obviamente sin decirle sobre la campana Este le dice que no es posible ya que cuando cumple su deber como Samyang El brazalete desaparecerá y todo lo referente con el amor no existirá Por lo que sería mejor que Sung Mi no tuviera sentimientos hacia Ogon Ya que su amor era imposible En una ocasión Sung Mi se enfrenta a un espíritu maligno que le ofrece deshacerse de la tristeza que le abrumaba Sung Mi lo piensa por un momento y luego acepta Pero cuando despierta se da cuenta de que ya no es Samyang Ya no ve espíritus y el GYUM GANGO ya no puede controlarlo Ahora lo controla la vendedora de libros como era llamado el espíritu Atrapando sus poderes en un libro de cuento Aunque en realidad el poder del GYUM GANGO no había cambiado de dueño Solo que no lo sabían Al principio Sung Mi acepta la idea de que por fin tendrá una vida normal Incluso se despide de Ogon Luego entiende que incluso si está en riesgo solo quiere estar junto a él Yendo a buscar sus poderes con el espíritu maligno Sung Mi logra encontrarlos aunque queda atrapada en el libro Pero luego llega Ogon, se deshace del espíritu y la vuelve a salvar Volviendo Sung Mi a ser Samyang Ella y Ogon empiezan a acercarse más Poco después Sung Mi le confiesa a Ogon que está enamorado de él Aunque por el momento no oficializan nada Ogon también después empieza a tener sentimientos hacia Sung Mi Pero no cree que sean reales ya que tenía puesto el brazalete Sin embargo un día descubre de que puede quitárselo Y cuando se lo quita se da cuenta de que con o sin brazalete sentiría el mismo amor por Sung Mi Y ahora si inician una relación Pero una noche Ogon se da cuenta de que Sung Mi tenía la campana de la muerte Enterándose de que al haber sonado la campana Uno de los dos tendrá que morir a manos del otro Llevando simplemente sobre quién de los dos tenía que morir Decidiendo no decirle nada a Sung Mi A pesar de saber de que uno de los dos tenía que morir Ogon decide quedarse al lado de Sung Mi Pero un problema más grande venía Pues Rika, una chica revivida por la sangre de Samyang Había sido poseída por un espíritu maligno llamado Asanjo Una sacerdotisa bastante poderosa Anteriormente Rika había estado conviviendo con todos Y siendo ayudada por cualquier para averiguar qué fue lo que le pasó Un día cuando Rika descubre la verdad sobre lo que le pasó Cae en una trampa hecha por Candeson Una persona bastante influyente en el país Siendo este también quien había asesinado a Rika Cuando descubre que estaba viva Este decide buscarla para acabar definitivamente con ella Y así no se supiera lo que hizo Luego manda a buscarla Y cuando la tiene enfrente La termina encerrando en un contenedor Donde estaba la tumba de Asanjo Que fue encontrada en una de las construcciones que él dirigía Siendo ese momento en el que el espíritu de Asanjo despierta Y posee el cuerpo de Rika Una vez desperta Asanjo planeaba invocar un dragón Para convertir a un humano en rey Y así destruir al mundo También tenía planeado convertirse en Samyang Y tener solamente para ella a Ogon Sin embargo no logra nada con él Al ver que Ogon no quería estar con ella Asanjo decide hacer un ritual donde intercambiaría almas con Sunmi Para eso necesitaba su incensario Pidiéndole ayuda al general Winter para encontrarlo El general Winter acepta Ya que la sacerdotisa hizo que el espíritu de su hermana Entrara en su cuerpo cuando ella estaba a punto de morir Pudiendo salvarla Y para obtener la sangre Convence al señor Wu de pedírsela a Sunmi Pues le dijo que si hacía el ritual Podría salvar a su amada del castigo que le dieron Sunmi también acepta ayudar Y cuando estaba a punto de mezclar su sangre Ogon la detiene Diciéndole que no la necesitaba Ya que Sunmi podía hacerlo sola Porque era más poderosa Asanjo termina yéndose Y Sunmi realiza el ritual Haciendo que los castigos que le faltaban en la reina madre Cayeran hacia el señor Wu Pudiendo de esta manera salvar a su amada De los castigos que le faltaban Después del ritual el señor Wu quedó muy enfermo Por lo que la de Sunmi llegaría para ayudarlo a recuperarse Esa visita sería una oportunidad Para que Asanjo recuperara el incensario Por medio del general Winter Este logra obtener el incensario Y Asanjo mezcla su sangre con la de Sunmi Empezando a cambiar sus almas Haciendo que Sunmi quede atrapada En un sueño con Asanjo Estando dentro del sueño Asanjo le propone a Sunmi Hacer un intercambio de almas voluntario Contándole sobre la campana de la muerte Y que no podía evitarlo Ya que están destinados a la tragedia Diciéndole también que sería ella quien acabaría con Ogon Pues al tener puesto el brazalete Ella podría matarlo con tan solo decir su nombre Sunmi al escuchar eso Termina aceptando quedarse en el lugar de Asanjo Logrando a Asanjo despertar en el cuerpo de Sunmi Pero a pesar de haberlo logrado Todos ya sabían quién era realmente Buscando Ogon la forma de que Sunmi regresara Aunque la única forma en que Sunmi volviera Era tener el incensario y separar las almas Sin embargo el general Winter estaba cuidando el incensario Para que nadie lo encontrara Ayudando a Asanjo Así que Ogon intenta llamarlo Pero no contesta Llamando entonces al hada Sommer Quien se llega con Ogon Diciéndole en dónde estaba el general Winter Ogon va con él Y aunque el general Winter iba a luchar El hada Sommer se sacrifica por su hermano Para que éste pudiera ser perdonado Ya en su poder el incensario Ogon logra dormir a Asanjo Y también divide el sueño Quedándose a solas con Sunmi Ogon trata de sacarla Pero Sunmi se negaba a regresar Porque sabía el destino que tendrían Pero Ogon logra convencerla Cuando le dice que no importa lo que pase Siempre estará a su lado Volviendo a Sunmi a su cuerpo Y Asanjo escapa Ya que el señor Wu la dejó ir Porque ella le dijo que sabía Que su hijo estaba vivo Y le traería pruebas de eso Por lo que él terminó confiando en ella Habiendo sido derrotada por esta ocasión Asanjo va en busca de su atadud Aliándose con Kande Song Para llevar a cabo su plan de invocar un dragón Y coronar los rey Así ella seguiría teniendo poder también Por otro lado Ogon recibe un día la visita de una garza Citándolo para hablar con él Cuando los dos se ven Ella le dice que es la antigua protectora Del anterior Zambian Y así como ella tuvo que matarlo Él también tendrá que hacerlo Y la razón por la que lo llamó Fue porque quería que cuando Ogon tuviera la espada en su poder Se la prestara para acabar consigo misma Pues no soportaba la idea De vivir eternamente Sin la persona que tanto amó Dándose cuenta a Ogon Que el momento que tanto quería evitar Se estaba acercando Después de eso Ogon logra tener en su poder la espada Dándosela a la garza Para que ella hiciera lo que tanto anhelaba Luego éste esconde la espada Para buscar una solución Que no sea matar a Sunmi Por otro lado Llega el día En que Asanjo realizaría El ritual para invocar al dragón Logrando reunir todo lo necesario Ogon también había preparado Un plan para salvar a Sunmi Sin embargo su plan no funciona Pues éste había caído en una trampa Quedando encerrado Para que no interfiriera En lo que ya estaba destinado Iniciando a Asanjo el ritual Logrando despertar al dragón Sunmi llega Junto con el general Winter Para detenerla Aunque logran deshacerse de ella Sunmi se queda a luchar Con Kan de Sun Para evitar que lo poseyera el dragón Y en la lucha Sunmi termina lastimada A pesar de que Ogon logra liberarse Llega muy tarde Pues Sunmi estaba muy débil Y cuando están a solas Sunmi muere en sus brazos A pesar de que estaba triste Por la muerte de Sunmi Ogon toma la espada Y pelea con el dragón Logrando derrotarlo Después de la pelea Ogon quedó muy lastimado Pero logra sobrevivir Aunque sus recuerdos Se habían ido Pasa un tiempo del acontecido Y Ogon termina encerrándose En su casa Negándose a quitarse El brazalete Porque éste no había desaparecido Pues se había activado Otra vez después de la pelea Y cada vez que recordaba algo Lo lastimaba Muchos habían querido quitárselo Para que ya no se siguiera lastimando Sin embargo No lo lograban Decidiendo llamar a Sunmi Para que ella se lo quitara Aunque solo podía estar por un día Ella acepta intentarlo Así que va con Ogon Pero como no la recordaba No la deja quitárselo Aún así Sunmi hace todo lo posible Para convencerlo Llevándolo a lugares Donde pasaron tiempo juntos Pero nada de eso funciona Porque cuando por fin Acepta que se lo quite Sunmi no puede hacerlo Ya que el dueño Era el mismo Ogon Y no Sunmi Al haber fallado en quitárselo Sunmi no tiene más que esperar A que termine el día Para regresar al mundo de los muertos En ese mismo instante Ogon recupera sus recuerdos Regresando con Sunmi Y delante de ella Ogon se quita el brazalete Sunmi aprovecha para preguntarle Que fue lo que sintió por ella Cuando estuvieron juntos Ogon le responde Que amor de verdad Prometiéndose reencontrarse algún día Dándole Ogon uno de sus ojos a Sunmi Para poder reconocerla Cuando ella reencarnara En lo que sea que fuera Así podrán volver a estar juntos Acabándose el tiempo Y Sunmi desaparece Al final todo vuelve a la normalidad Y los villanos tuvieron su castigo Kan de Sun perdió todo Y fue asesinado Por quienes él una vez confió A Sanjo fue quemada por Palki Ya que no tenía poderes Y su cuerpo se estaba pudriendo Pero le fue muy difícil hacerlo Ya que él consideraba rica Como su hermana Y el señor Wu logra descubrir Quien es su hijo Aunque no podía decírselo Porque tenía prohibido Este decide quedarse a su lado Para poder convivir con él Por último Ogon decide ir al mundo de los muertos Para buscar a Sunmi Y traerla de vuelta Así termina Huayugi a Korean Odyssey Gracias por ver el video Dale like Suscríbete Activa la campana de notificaciones Y nos vemos en un próximo video Adiós